Hey muchachos, promoción válida para Ecuador, pero les vengo a hablar de Roar Game Store Una excelente tienda ecuatoriana, hace envíos a todo el país Barata, super confiable y segura Los contactos van a estar en la descripción y obviamente también están viendo en pantalla Tenía que pasar, ¿verdad? Tarde o temprano Iba a pasar Electronic Arts está bajo investigación criminal en Bélgica Porque se han negado a retirar los loot boxes, las microtransacciones de FIFA 18 Entonces, obviamente en Bélgica están bajo investigación Entonces, en el video del día de hoy vamos a hablar de las políticas horribles de Electronic Arts y de 2K Sports Porque su NBA 2K también está igual o peor de lo que Electronic Arts hace Sin más preámbulo, empecemos Entonces bien, tal y como ha reportado una publicación holandesa llamada Metro Electronic Arts se ha negado a cumplir con las leyes de apuestas de gobierno belga Que se implementaron a principios de este año Que declararon ilegales los loot boxes en ciertos juegos Debido a esto, el gobierno de ese país, según los medios locales Han lanzado una investigación criminal contra Electronic Arts El hecho es que, según se había pedido, debido a la nueva ley FIFA 18 tenía que ser modificado Ya que no es transparente en qué elementos recibirán los jugadores en los Ultimate Team Packs Y los loot boxes Sin embargo, ¿qué creen? ¿Qué creen? Nuestros queridísimos amigos de Electronic Arts dijeron No, 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 no Para nosotros esto no es, no es ilegal, no es inmoral, etcétera, etcétera, etcétera Y dijeron, no vamos a retirar No vamos a retirar porque no nos da la gana de retirar El gobierno belga nos pone la ley Pero a nosotros no nos da la gana de retirar De hecho, esto es lo que dijo el CEO de esa compañía Durante una llamada de inversionistas en mayo pasado El CEO de la compañía, Andrew Wilson, dijo que no consideran que los loot boxes de FIFA 18 Sean una forma de apuestas Y que Evil Arts siempre está pensando en sus jugadores Y en cómo ofrecer este tipo de experiencias de forma transparente De manera divertida, justa y equilibrada Añadió diciendo No creemos que FIFA y Ultimate Team o los loot boxes sean una forma de juego de azar En primer lugar, los jugadores siempre reciben una cantidad específica de artículos en cada paquete Y en segundo lugar, no proporcionamos ni autorizamos ninguna forma de retirar o vender artículos O moneda virtual con dinero real Finalmente, Electronic Arts trabaja con todas las asociaciones de la industria a nivel mundial Y con reguladores en varias jurisdicciones y territorios Y ha establecido que los programas como FIFA y Ultimate Team No son juegos de azar Electronic Arts, Evil Arts diciendo No es y no me da la gana de quitar Por más que Bélgica me diga que quite Y es que recordemos que a principios de este año El 20 de abril, los Países Bajos determinaron Que las loot boxes eran una forma de juego de azar De apuestas Cinco días después, Bélgica también declaró lo mismo Y declaró ilegal este tipo de microtransacciones en los juegos Por supuesto, el CEO de Electronic Arts tiene algo en que respaldarse Y es el hecho de que en otros países, como el Reino Unido Las loot boxes no fueron catalogadas como un juego de azar Sin embargo, de acuerdo a lo que nos reporta Eurogamer Tras el fallo de Bélgica a comienzos de este año Compañías como Blizzard, Valve y 2K Games Presten mucha atención a 2K Games Eligieron desactivar las loot boxes en sus juegos en Bélgica Electronic Arts, sin embargo, no ha hecho nada Y como resultado, según la publicación de Bélgica llamada Metro Ahora es objeto de una investigación penal por parte de la Fiscalía de Bruselas Si decide enjuiciar, el caso irá a la corte Así que Electronic Arts, nos vemos en la corte Y miren, esto ni siquiera es de sorprender en una compañía como Electronic Arts Recordemos el fiasco gigantesco que fue Star Wars Battlefront 2 Tan gigantesco que en Metacritic tenía, me parece que 0 de calificación en usuarios Recordemos que las acciones de Electronic Arts se desplomaron Después del fiasco de las microtransacciones Recordemos que Disney tuvo que llamar a Electronic Arts a decir Arréglame esto porque me estás arruinando el nombre Star Wars Y temporalmente Electronic Arts quitó las microtransacciones En su momento habían dicho en marzo de 2018 Que desde el lanzamiento de Star Wars Battlefront 2 Han estado trabajando duro haciendo cambios basados en los comentarios de los jugadores Para crear un mejor juego para todos ellos Ok, 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 por supuesto, por supuesto Sin embargo, eso resultó ser, al menos para Battlefront 2 quizás algo verdad Pero para el futuro de la compañía no Resultó ser una gran mentira Ok Recordemos que inclusive también se venía diciendo por esa misma época Que Battlefield 5 solo iba a tener microtransacciones para cosas cosméticas Lo cual resultó ser mentira Salió la beta y ha sido totalmente vapuleada por todo el mundo Tanta hambre de sacarte dinero Tanta hambre Y miren, el principal problema con las microtransacciones, dudeboxes O lo que sea que se invente Electronic Arts Es que en un juego como Fortnite quizás uno puede decir Bueno, ya ok Porque el juego es gratis Entonces claro, es tu elección si gastas o no Y si es que no gastas un centavo igual lo disfrutas del título Pero en el caso de juegos que ya te costaron plata Ya te costaron 60 dolarucos Que encima te quieran clavar más y más y más ¿Qué ves? No solo que Battlefield 5 si vendrá con un sistema muy similar al de Battlefront 2 Sino que aparte de ello tendrá contenido faltante en el lanzamiento Como el modo Battle Royale Y miren, ni siquiera quiero mencionar yo la polémica que se armó con esto de que Una mujer es protagonista y ciertos fans salieron a decir ¿Cuántas mujeres realmente pelearon la segunda guerra mundial? ¿Cuántas de esas tenían brazos robóticos, mecánicos, etcétera? ¿Cómo es que vemos en el frente europeo una mujer asiática, etcétera, etcétera? Electronic Arts salió a decir Bueno, pues son ignorantes Si es que no les gusta la diversidad, no lo compren Y la crítica no iba por ahí La crítica iba por... Bueno, entonces el juego no va a tener algún tipo de realismo histórico No, no, ok Ok, va a ser una interpretación de una realidad como que alterna Ok, no pasa nada Es un videojuego, no es un documental Ok Pero Electronic Arts, la respuesta que se le iba a dar fue mala Pero ni siquiera estoy hablando de eso en este video Hablemos meramente de las políticas de miércoles de la compañía Electronic Arts sabe bien lo que está pasando con Battlefield 5 Que es el próximo fiasco que se acerca Tanto así que recuerden Se pusieron a censurar la palabra DLC en chat Para que entre usuarios no se pongan a comentar Oye, ¿sabes qué? Este juego tiene demasiado contenido pagado Demasiado ¿No te parece excesivo? Sí, sí, creo que es excesivo, ¿verdad? Y no es Electronic Arts la única que cae en esto También es 2K Sports, 2K Games Que es una subsidiaria de Take-Two Así es Take-Two Interactive La compañía madre de Rockstar Así que bueno Hablemos de lo que también fue el fiasco de lanzamiento De NBA 2K 2019 Y es que este juego se lanzó Y todos los fans le empezaron a echar pestes Porque tiene un sistema agresivo Intrusivo de microtransacciones Hasta el punto Que en Bélgica también tuvieron que quitarlo Solo en Bélgica Por desgracia, solo en Bélgica Y ustedes pueden creer Que la compañía fue tan sinvergüenza De salir a pedir a los fans Que se comuniquen con sus representantes de gobierno Y les hagan saber Que ellos como fans Quieren microtransacciones y lootboxes Quieren, quieren O sea, ¿cómo puede ser tan sinvergüenza Si es que escuchas en las redes sociales A los fans más acérrimos de estos juegos Quejándose de este sistema tan intrusivo De microtransacciones y lootboxes Y eres capaz de pedirles A esos mismos fans Que por favor pidan a sus representantes Déjate de cosas No es de sorprender como mostré antes Que el competidor más directo NBA Live 2019 A pesar de ser un juego inferior Estuvo burlándose del sistema de microtransacciones Que implementó 2K Esta es nuestra industria Esta es la actualidad del videojuego De nuestro videojuego O hacemos un cambio para bien O la cosa se puede seguir descontrolando Es verdad que quizás las compañías necesitan Una forma adicional de financiarse Porque efectivamente en 12 años Los videojuegos no han subido de precio Siguen costando lo mismo que costaban Inclusive antes de la recesión del 2008 Y etc, etc, etc O sea, eso no lo niego Nadie lo niega Pero meter un sistema tan intrusivo No me parece No me parece Cuando hay otras Hay formas mejores Si quieres Por último Sube 10 dólares A los juegos de precio Por último Si quieres Saca packs de expansiones Como era antes O los pases de temporada Etc, etc Ok Pero es que no Las compañías no quieren eso No porque ya les haga falta el dinero Sino porque las microtransacciones Son un negocio tan redondo Y jugoso Literalmente ganas más plata ahí O sea Juegos enteros como Fortnite Se permiten el lujo de ser gratis Y financiarse solo por las microtransacciones Porque efectivamente Ganan tanta pasta ahí Literalmente Epic se hizo millonaria Con Fortnite Y el juego es gratis No cuesta nada bajarlo y jugarlo De todas formas Ahí lo tienen En fin chicos Con eso voy a dejar el video De el día de hoy Este Super Game Show No se olviden de suscribir Para más Super Game Shows Todas las semanas Y más contenido relacionado A los videojuegos Todos los días Nos vemos conmigo En el siguiente Chau Chau